Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andi, esto es My Lovely Perfumes y en el video del día de hoy voy a compartir con ustedes 5 fragancias de diseñador que tienen una estela brutal. Así es que si quieren saber de qué perfumes estoy hablando, te invito a que te quedes conmigo. Bueno mis amores, pues en el video del día de hoy vamos a platicar de perfumes con estelas arrasadoras, brutales, súper potentes y es que finalmente ha llegado el clima frío. Al menos aquí en la Ciudad de México ya estamos en mood otoñal, 16 grados aproximadamente, lo que nos hace sacar los suetercitos, jerseys, bufanditas, empezar a cubrirnos un poco más. Y a mí inevitablemente esta temporada del año me hace querer fragancias más fuertes, más poderosas, más profundas, pero sobre todo que tengan estelas mucho más altas. Estelas que perciba la gente que está a mi alrededor y que perciba yo constantemente a lo largo del día. Así es que dije, ¿por qué no compartir 5 fragancias de diseñador? Y elegí solo 5 para hacer esto lo más rápido posible, que tengan una estela brutal. Esas fragancias que huelen las personas que están a tu alrededor, que llaman muchísimo la atención, que te preguntan qué perfume estás usando y que sobre todo tú a lo largo del día lo sientes y lo sientes y lo sientes constantemente. Y eso a quién no le hace el día más feliz. Así es que nada mis amores, vamos a empezar. Y es imposible mis amores empezar este top sin incluir uno de los perfumes más famosos en la perfumería de diseñador, en la perfumería comercial por su estela. También por la duración y la proyección que tiene. Y es que este es el perfume que yo creo es el más famoso de la casa. Tiene por ahí un hermano bueno, este sería como el hermano oscuro malvadón, pero tiene muchísima, muchísima fama. Yo creo que de verdad debe ser el perfume más popular de la casa y estamos hablando de Alien de Mugler. Este perfume para mí es de los primeros que vienen a mi mente cuando hablamos de proyección de estela brutal, arrasadora y que todo el mundo lo percibe. Y es que este perfume es un clásico ya de la perfumería comercial. Es precioso. Es una bomba de florales blancos. Esta es una bomba de jazmín. Jazmín en toda la extensión de la palabra. Si te gusta el jazmín y por alguna razón no has probado Alien de Mugler, te recomiendo muchísimo, muchísimo que lo hagas. Y es que dentro de Alien de Mugler encontramos una composición simple pero preciosa. Es una composición con muchísimo jazmín, cashmere y ámbar. Esta fragancia, mis amores, es sin duda una de las más potentes en mi colección de diseñador. La mezcla de ámbar, cashmere y jazmín es maravillosa. En mi opinión lo que hace que este perfume sea muy, muy, muy duradero y sobre todo que tenga una proyección tan importante es la altísima concentración de ámbar que se encuentra en esta fragancia. Hay muchísimo ámbar y muchísimo, muchísimo jazmín. Y esto hace que dure mucho y que proyecte durante muchísimas, muchísimas horas. Si lo utilizas en un clima como el que estamos viviendo ahorita, un poquito más fresco, pero en donde todavía hay bastante viento, en donde todavía hay bastante aire, cada vez que pase el aire lo vas a sentir, cada vez que pase el aire las personas que están a tu alrededor lo van a sentir. Y esta es una fragancia que arrasa cumplidos, que a todo el mundo le gusta. Sobre todo a mí esta fragancia me la han chuleado, me han hecho muchísimos cumplidos, muchísimos, muchísimos hombres. Creo que es una fragancia que les gusta, que les parece sexy, seductora. Así es que ya saben, la primera opción de gran, gran estela y proyección, Alien de Mugler. La segunda opción, mis amores, es de una casa que a mí me encanta y me encantan no solo los perfumes, me encantan los zapatos, las bolsas, el maquillaje, todo lo que hace esta casa. Estamos hablando de Valentino y en esta ocasión hablaremos de Valentino Dona, la versión Born in Roma. Me encanta este frasco desde Valentino Dona, que también es un perfume con muy buena proyección, no tanto como este, si tengo que ser honesta con ustedes. Y este es un poco más jovial, es un poco más moderno, me encanta el frasco y me encanta sobre todo el color de la tapa. Y es que esta tapa es mate, preciosa, tiene los típicos studs de Valentino aquí y obviamente todo el frasco está inspirado en estos studs. Esta es una fragancia preciosa. Es un amaderado, frutal, floral, uff, bárbaro, precioso, femenino, seductor, elegante, con mucha clase, pero al mismo tiempo atrevido, al mismo tiempo como un poco juguetón. Es una fragancia hermosísima y es que tiene una composición bien interesante. Dentro de Valentino Dona podemos encontrar notas de grosellas negras, pimienta rosa, bergamota, jazmín, té de jazmín, vainilla, cashmere y madera de gaiac. Esta fragancia sin duda es para los amantes de las vainillas, florales blancos y maderas. Es brutal. Es una fragancia que les recomiendo muchísimo probar. Si no han conocido nada todavía de la línea Valentino Dona, esta sin duda sería mi primera opción. Es una fragancia avainillada muy bonita. Es una vainilla jugosa, es una vainilla con muchas flores, con estas grosellas, pero al mismo tiempo maderas, que de verdad se me hace una fragancia súper moderna, se me hace una fragancia súper imponente, con una duración muy buena y sobre todo una proyección impresionante. Esta fragancia también es de muchos cumplidos. A las mujeres que la percibimos nos gusta mucho, nos llama mucho la atención. A mí me da la idea como estas fragancias que representan un poco como independencia, empoderamiento, fuerza, valentía. Vanettino Dona Born in Roma, sin duda una de las mejores opciones si estás buscando una fragancia un poco más juvenil, un poco más moderna, esta es para ti. La siguiente fragancia que quiero compartir con ustedes, mis amores, es el único eau de Toilette en esta lista. Es el más antiguo, me parece que se lanzó en el 2002, 2003. Es una fragancia icónica en esta marca. Yo creo que es la fragancia que lanzó a Narciso Rodríguez al estrellato total y lo posicionó como la casa de perfumería de diseñador, la casa de perfumería comercial reina de los almizcles. Y estamos hablando de Narciso Rodríguez for her, la versión eau de Toilette. Esta fragancia es una absoluta locura. Fue la puerta, se abrió la puerta del almizcle para la perfumería comercial. Es el sello de Narciso Rodríguez. Esto, ya que estás metido en el mundo de la perfumería, es imposible percibirlo y no saber que se está hablando de Narciso Rodríguez. Es increíble. La amo. La amo, la amo. Y les voy a decir, mis amores, que el eau de Toilette tiene muchísima mejor duración y muchísima mejor proyección y estela que el eau de parfum. En mi experiencia, después de haber terminado varios frascos, tanto del eau de Toilette como del eau de parfum, el eau de Toilette se lleva las palmas en perfume con gran estela. Es fantástico. Proyecta una barbaridad. Tiene una estela increíble. Es una fragancia súper elegante. Se me hace como este tipo de fragancias como de girl boss, de mujer que tiene la vida resuelta, que sabe perfectamente bien lo que quiere, que ya falló, que ya arregló y que no va a volver a fallar. Esta fragancia es preciosa y es que de verdad su composición es maravillosa. Son almizcles, son flores, es hermosísimo. Y es que dentro de Narciso Rodríguez For Her en la versión o de Toilette, mis amores, encontramos una composición maravillosa de notas que tiene flor de naranjo, osmanto, bergamota, almizcle, ámbar, betiber, vainilla y patchouli. Para mí, mis amores, la composición entre el ámbar, la flor de azar del naranjo y la vainilla hace de Narciso Rodríguez For Her o de Toilette una absoluta joya de la perfumería comercial. Una fragancia hermosa, sofisticada, con excelente duración y sobre todo con excelente proyección. Les garantizo que si utilizan esta fragancia en un lugar público, no habrá una persona que no se interese por lo que ustedes están oliendo. Es muy probable que les den un cumplido y probablemente también alguno que otro amante de los perfumes pueda reconocerla. Sin duda, es una fragancia ideal para otoño y una de mis grandes favoritas en la perfumería comercial para perfumes con gran estela. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar, mis amores, es una de mis más grandes consentidas de la colección. Es una joya, la tengo como oro en paño y es que en realidad, pensándolo bien, creo que esta es la más antigua, si no es que son hermanas de año. Esta fue lanzada en el 2002 y es una fragancia avainillada, amedrada y floral preciosa. Y estamos hablando de Dior Addict de Dior. Esta es la formulación original, este para mí es uno de los más grandes tesoros de mi colección de perfumes en perfumería de diseñador. Es una fragancia hermosísima, miren cuánto líquido me queda todavía, me siento tan orgullosa de tenerla conmigo. Y es que en realidad esta fragancia no requiere de muchas atomizaciones. Es una fragancia súper potente, espectacular, extraordinaria duración y podría decir, sin temor a equivocarme, que de este top 5 es la bomba de proyección absoluta. Desafortunadamente esta fragancia ha sido reformulada en varias ocasiones, sin embargo, conozco la formulación actual y puedo decirles que sí, sigue siendo muy buena y que sí, todavía sigue proyectando bastante bien. Y es que en esta fragancia maravillosa podemos encontrar muchas, muchas, muchas notas bonitas, pero sobre todo, Dios mío, a batón, a que yo la amo con locura, vainilla, es una fragancia preciosa. A mí este tipo de fragancias, esta fragancia en particular, en el momento en el que la uso, me trae muy bonitos recuerdos de mi vida de hace muchos años, momentos familiares preciosos, pero cuando la empiezo a utilizar, que regularmente es la temporada en donde hace frío, empiezo a utilizar suetercitos, prendas más largas, más pesadas, tejidos más pesados, me hace pensar en que ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y es que esta composición es perfecta, mis amores. Dentro de Dior Addict podemos encontrar notas de zarzamora, hojas de mandarina, flor de acacia, jazmín, reina de la noche, flor de azar del naranjo, rosa, vainilla, abatonca y sándalo. Sin duda una composición extraordinaria, muchos florales blancos, este tema frutal a la salida, abatonca en cantidades industriales y vainilla. Hace de Dior Addict la reina en este top 5 en proyección. Es una fragancia hermosísima que si de verdad no la conocen, gustan de las fragancias avainilladas, gustan de los florales blancos, de la nota de abatonca, de lámbar. Esta es una fragancia que les recomiendo probar sin duda. Y por último, mis amores, vamos a hablar de una fragancia que a mí me encanta porque dentro de su composición tiene una nota muy particular y es que nos hace recordar la playa. Y es que ¿a quién no le pasa? Que ya que entramos en esta temporada de fríos, que de pronto se vuelve muy larga, las noches son más largas, oscurece más temprano, se nos antoja la playa. Añoramos la playa, añoramos el calor, pero no queremos necesariamente utilizar una fragancia que tenga pues notas cítricas que regularmente es lo que utilizaríamos más cuando las temperaturas son elevadas. Esta es la fragancia perfecta para pensar en la playa cuando hace frío. Quieres utilizar algo cálido, de gran proyección, de extraordinaria duración, pero con ese mood playero. Y estamos hablando de Olympia Legend, una fragancia vainillada espectacular que de verdad me parece una barbaridad. Esto es precioso. Tiene una composición tan particular. A mí literalmente me recuerda a la playa, pero al mismo tiempo me recuerda a un escenario súper cálido, a mucho frío, a una cobijita, pero como si esa cobijita tuviera olor a bronceador, un poco como a protector solar, un poco como a mar, un poco como a sal. Es maravillosa. Tiene muy buena duración, pero sobre todo tiene una excelente proyección. En mi experiencia esta fragancia no requiere un mundo de atomizaciones. A mí me gusta atomizarme de pronto un poco de más, pero realmente no es necesario. Se requiere poco, dura muchísimo y proyecta una barbaridad. Es otra de esas fragancias por las que regularmente me preguntan o que regularmente me elogian y me gusta muchísimo. Creo que es de esas fragancias que puede ser de gusto universal. Y es que dentro de Olympia Legend encontramos notas de ciruela, chabacano, sal de mar, notas florales, flor de jengibre, vainilla, abatóncar, ámbar y arena. Sin duda este es un pasaporte, es un boleto de avión olfativo para ir al mar mentalmente. Tiene sal, tiene arena, tiene jengibre que es especiado, tiene de pronto frutas, pero tiene también abatónca, vainilla, ámbar. Es fabulosa. Una de mis favoritas. Una de mis favoritas sin duda de Paco Rabanne, si no es que mi favorita. Me parece que todavía se encuentra en el mercado. Es una fragancia accesible, de extraordinaria duración, pero sobre todo una bomba de proyección. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este top 5 de fragancias comerciales con extraordinaria proyección. Cuéntenme cuál es su perfume de diseñador bomba. ¿Cuál es ese perfume de diseñador que tienen en su colección que tiene súper buena estela y proyección y por el que regularmente les preguntan o les hacen cumplidos? Quise hacer este video para empezar a entrar en el mood de fragancias poderosas y dije que mejor que empezar con diseñador, pero sobre todo con fragancias que todavía puedan encontrar en el mercado. Todas estas fragancias aún las encuentran en el mercado. Es posible que de pronto Olympia Legend sea un poquito más difícil y encontrarán Dior Addict reformulado, pero todas están al alcance de su mano. Si quieren ir a probarlas, si quieren ir a comprarlas, si quieren experimentar un poquito con ellas, todas las pueden encontrar. Entonces me parece padrísimo que tengamos este tipo de formatos para empezar a inspirarnos en qué es lo que queremos utilizar. Y nada, mis amores, cuéntenme, por supuesto, cuál es esa fragancia. Voy a estar curiosa leyendo sus comentarios. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo que me hayan regalado un poquito de su tiempo, que hayan estado un ratito aquí conmigo viendo este video. Les mando un besito muy, muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!